Esa es la risa que comparten un montón de idiotas que instalaron la derecha en el país. Un montón de pelotudos que hicieron su eje político en acosarme a mí. Una manga de oligofrénicos mentales que nunca en su vida crearon nada, se la pasaron choreando y disfrutan de la derecha y de la deuda externa. Y después se quieren convertir en personas creíbles de una sensibilidad política de izquierda. Verdaderos retardados mentales.